¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa! ¡Gosa mi chicha! ¡Ay! ¿Qué te pasa niña? ¡Uy! Una abeja aquí que anda aquí molestando ¡Uy! ¿Una abeja? Sí... Uy, parece que me ha confundido con alguna flor ¡Ay, Loki! ¿No tendrás algo para este dolor de piernas que me mata? ¿Sigues malita con esta pierna? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Alguna caída? ¿Un golpe, niño? ¡Ay, no! Me lastimé jugando fútbol ayer ¿Jugando fútbol? ¿Tú? ¡Ay! Sí... Es que le quería demostrar que nosotras también podemos pero los muy malditos en cuanto me tocó ejecutar un tiro libre me cambiaron el balón por una pelota de fierro ¿Qué? ¿Un balón de fierro, niña? ¿A ti? Sí, un balón de fierro ¿Te imaginas lo que le pasó a mi piernita en cuanto a patí ese balón? ¡Ay, pobrecita! ¡Te mataron, niña! ¡Te mataron esos monstruos! ¡Ay, no! ¡A mí no me pasó nada! ¡Tú hubieras visto cómo quedó el que remató con la cabeza! ¡Vatal! 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 Cuando tengas hambre me avisas ¡Es que preparé una menestra riquísima! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Ay, si estupieras! Godofredo me invitó a comer ¡Godofredo! ¡El gordito bello! ¡Ay, bandida! ¡Con razón estás tan contenta y tan alegre! ¡Ay, niña! ¿Tú no has oído eso que dices? ¡Vagina llena con razón contenta! ¡Mi ser cordia! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!